En Buenos Aires, con mi mamá, presenté la prueba de Buenos Aires, fui a hacer un manual que dejó la herencia, tuve en Buenos Aires, en un estudio jurídico, a donde hay una esquivada, un abogado, hasta un asquerito, porque mi mamá no podía ir para ahí, porque ella está en silla de joven, con mi hermano, con un estudio jurídico, tuve en Buenos Aires, con lo que se ve, en un mes, tuve, hasta en el Tiguazo, tuve ahí, tuve ahí, porque él estaba trabajando con mi hermano, y justo vi una gente, que me hablaba con alguien para, que me venía, para, como un tutor, ella tenía que hacer una operación, y el tutor sabía que no tenía igual, y nunca me pidió nada, ni ninguno, el tutor, 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 el tutor Atenentes, porque están acusando de algo, yo soy tu amor, dice, yo no sé nada, está pasando incumplio, no me quiero declarar eso como la que me conecto a mi hijo. Y yo desde el primer instante hice el carácter, no pude. Después me ponen a mi familia un abogado, que se llama La Fuente, y yo estaba detenido en su maldad. Mi familia responde al abogado de La Fuente, y digo, doctor, yo quiero declarar que me se la ganaron porque no tengo nada, no tengo un poco de morar, no tengo una familia. Y yo estaba cumpliendo una condena de ocho años, ¿me entiende? Y la doctora Cavadilla, que no me daba los beneficios, tenía el colegio de estudio, alguien que se estudia en la primaria, no sabía qué escribir. Y le digo, doctor, yo quiero declarar, y le digo, yo quiero declarar, mi familia, ustedes pagó, le digo, yo en La Fuente le pido declarar, le dice, Mariana, cuando me dice, declarar porque no hay que ver el expediente, no hay que ser yo. No puedo declarar si no, no sabe el expediente, le dice. Entonces, cuando me lleva él a la autoridad para ver el expediente, subimos, y le dice, vamos a ver lo que hay, y le dice, ¿qué tenemos? Y le dice, si vos me está diciendo que no tiene la autoridad para ver el expediente, no conoce la mayoría de la gente que está imputada acá, entonces todo el pan armado, y si le digo, son útiles, pero abogados, ¿qué es lo que hay que decir? Y yo quiero declarar, le digo el señor de La Fuente. Entonces, me hace llevar la autoridad para ver el expediente, y cuando voy subiendo, yo voy a declarar, estaba el señor Pedro Reina ahí, estaba el señor Pedro Reina ahí, con el defendido, que tenía la autoridad, y yo estaba, yo declaro todo eso, y estaba en primera instancia, a mí fue no lo creer, porque él se levanta, porque yo vi que estaba en Buenos Aires, todo se fue, y fue el migrante, porque él se levanta y se va, y yo estaba en la señora Alejandra, y yo decía, el señor Alejandra, y yo le dije, a mí me lo no fue siempre, le digo yo, yo estaba en la Fuente, le digo yo, cuando yo voy a declarar, si me llega Pedro Reina, me hace señal de allá, que no reclare, que me atende, ya me voy a ver en la comisaría, entonces me dice, la Fuente, yo estoy en la Fuente, yo estoy por hace que déjate, a ti en la Fuente, a ti en la Fuente, y aquí me parece que nos ponen a sape резitura, se meincome a sé que a decapouilly, en la Fuente, le decir, que es alguien de 70, 100, 300 libros, le digo yo igual a él, yo se llama, si fue pues, porque nos condy those pidió, Y yo que, otra vez, yo que tú llegué al expediente, así yo veo quién es lo que va a disfrutar, le digo, yo voy a poner el decreteo, que sí dice que no, no, y así dice, que si yo no se puede, me dice, yo te tengo la C.A.T.N., yo lo puedo, dice Ida, el señor le dice, me puede pedir, ah, ¿por qué no se puede, me dice así? Le digo, bueno, usted ve a la otra, pero a mí, entonces a la otra, le dice, me dice, ya tranquilo, ya que ya voy a meter la comisaría, y me dice, a la tarde, a la tarde, entonces el señor le dice, a la tarde se va a dar, hay un más articuloso, uno llega a la comisaría de sumar a cabo, y viene con dos papeles en blanco, y el señor le dice, dos papeles en blanco, y me dice, ya, le dice, ahí, ¿vó qué va a partirle? y hace la ley del ayuntamiento, y me dice, yo, cosa que era, nunca he caído, y no sé nada, yo le digo a C.A.T.N., y le digo, yo, yo, no quiero decirle a la ley del ayuntamiento, y le digo, si yo no tengo seis cuentos, nunca he visto nada con ninguno de los diputados, le digo yo, y... no, no sé si que, ya dice, el día de hoy ha dicho eso, y vos tenés que hacer eso, para que te dejo beneficio, me dice, y le digo, ¿qué es el señor? y le digo, mi familia, incluso, le digo a los dos de la fuente, y me dice, no, no, vos tenés que ir a dos abogados, me dice, fue este de la fuente, y yo, me dice, uno de los dos, y hablo con mi familia, y mi familia, me digo, que se va a bajar, porque yo le digo, por el joder, ahí, que todo en blanco, me lleva ahí, el señor Pedro Vélez, me lleva a dos de blanco, yo le firmo, y me dice, mañana vamos a ir a... a recargar, y dice, y me dice, podemos estar con... donde la fuente me dice, también, dice, hermano, ayuda a hacer una ley de rayos mentidos, que dice, y yo sabía que era la ley de rayos mentidos, porque nunca tuve causa de droga, mentira, y yo le firmo, hay dos papeles en blanco, yo le firmo los dos papeles en blanco, y... él iba a ser mi abogado, y el otro papel, no sé para qué me decía que era, yo le firmo los dos papeles en blanco, y al otro día, cuando nos vamos a declarar, vamos a la fuente, y va a él, entonces, la fuente le voy a él, yo le daré, que en primera instancia, en diez minutos, lo citaron a la fuente, al otro de la fuente, ¿por qué no lo citan? Si en primera instancia, si yo he citado una abogada, tiene que citarlo, si no puede ser, ¿cómo puede ser? Es un abogado, y cuando yo estaba declarando, vamos a los tribunales, viene de la fuente, viene Pedro Bello, y me dice, la fuente, mira la fuente, yo, ¿cuánta gente no trabaja con eso? Él ayer se acercaba ahí, y le dice, una banda de rayos, que se haga eso, una banda de rayos mentidos, yo ahora hablo de mi familia, y no te repito, y se dijo, hombre, y le dice, bueno, entonces me dice, el doctor Bello, ya tienes que estar aquí, yo lo aprendí a hacer la ley de rayos mentidos, pa, pa, y yo sabía que era la ley de rayos mentidos, y entonces le digo, yo le seguí a la cauchita al señor Pedro Bello, y yo veía algo, algo raro que pasaba ahí, y le digo, me dice, yo estaba contando con el fiscal, me dice, que va a hacerse la ley de rayos mentidos, y si ya se va, yo le digo, y vos también le va ahí, y dice, si hace la ley de rayos mentidos, y le digo, bueno, si usted tiene contando con el fiscal, le digo yo, hace un tiempo pidiendo al penal, yo no me puedo llevar, voy a hacer la comisaría, le digo, y no lo mismo, está en el penal, le digo, más cómodo, para bañarse, para ir para todo, le digo, más cómodo, le digo, y si usted tiene contando con el fiscal, no hay algo que me lleva, le digo, para el penal, le digo que era el fiscal que me lleve para el penal, y yo hago la ley de rayos mentidos, pero yo le seguía a la cauchita, a veces yo llegaba al fiscal, no entiendo. Bueno, entonces el otro día, estuve en la comisaría y yo iba a fin a la medida, y yo iba a tener una ley de rica por la lado, ahora en el fiscal, Sáenz los reidos, todo pasa el penal, pero todo casi labio, y yo, miren si así se siente, es decir, el que tenía contando con el fiscal, el fiscal, el fiscal que hace un régimen o hacía el clínico, el crítico, porque ya se lleva, y la otra día, ya se lleva, entonces cuando me hace llevar el penal, era una dominada, a mí me dice, mañana vamos a aplicar, me dice, a la tarde va a hacer audiencia, me dice, ya está todo arrojado, me dice, lo pica, está todo arrojado, me dice, lo peticito, me dice, todo lo hace. Y cuando llego yo al penal, me metí con el ministerio de los colegios, lo conocí a la sala, el mismo calabozo estaba castigado de chico ahí. ¡Hey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.